Música ¿Vais Rafita? Tío, me estás cargando, chavales ¡Uh, va Rafita! Y esa conexión de moro en la playa, no lo entiendo ¿Yo en qué equipo estáis ustedes? ¿En anti o...? No sé, pero ponte mi equipo Yo estoy en terror ¡Ah, mierda! Hay demasiados terroristas, joder Sí, tío Me cago en la puta madre Tío, loco, encima no puedo comprar nada, me cago en todo, loco y se menea Bueno, Yuri, voy a por ti, joder ¿What? ¿Por qué no los dos a por mí? Y yo, es que no puedo comprar mi arma, joder ¡Oh, Dios mío! La ruta de mierda, comen a vos ¡Hostia puta! Eh, pero ¿por qué tú estás malo? Alguien me lo puede... Mierda Las P90, que den por culo todo Estoy todo loco Pero yo he de comprar Y me matan Toma, hijo puta Yuri, ¿dónde está? Que te voy a matar No, creo que me maté ¿Cómo va? ¿Y ahora es uno? Y yo, el contrarrestre este es lleno de gallinas, ¿te fijas? Sí, tío Me cago en la puta Gallinas Gallinas Pero es que hay gente parada, tío Hay gente Megamundo Yo voy a lo loco ahora con la escopeta Me cago en la puta de oro Pero, pero, ¿qué campero? ¿Qué, qué, qué? ¿Ha criado gallinas ahí adentro? No Hostia, que es el colega Y me matan ¿Por qué? Muerte épica Muerte épica Toma, a la mierda Santiago Me he cargado a Santiago Me he cargado a Santiago Hoy no duermo Madre mía Y el puto manco se motiva por matarme la primera vez en toda la partida Mira, si quieres llamarlo otra vez Voy con la gallina, chaval Yo, va y Rafita, me ha quitado a Santiago Otra vez Santiago Hostia Que en esta partida el señor Lampardo Y yo con ese jugué yo hace mil años Que mató a una gallina mía, hijo de puta A mí me dan al mal azar y ya Yo voy con una escopeta, siempre Pero ahora me la voy a cambiar Vale, acabo de matar a Jarco A la mierda las gallinas Y yo no me he cargado ninguna Yo estoy todo malito Y mi puntería, madre mía Uy, un franco Yo me acabo de pillar un franco En plan especial Uy, headshot Gallinas Uy, yo iba a hacer un cuí, ¿eh? Y yo, Yuri, tío Es que como te mate con un cuí, vamos Yo le he matado antes con un cuí Queda grabado, queda grabado Queda grabado que como mata a Yuri con un cuí Me mete la herencia Queda grabado Uy, me cago la puta Ah, no, 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 la tuve Uy, va y Rafita a tomar por culo Voy con un franco de mierda Me cago la puta, no puedo comprar Cambio arma, cifre Vale Pone time Me mola mala What the fuck Oh, el mega respawn Es el mega respawn Vosotros me estáis imaginando que ahora Se me ha olvidado darle el botón de grabar Y un nota La puta Hijo puta, todo escondido, capro Ya como salga, yo lo subo Primera partida Me voy a comprar un franco, a lo loco Y yo es que no sé si estoy grabando, guillo Me hago la puta Estoy todo cagado Y yo, Yuri, no te he visto en todas las partidas, tío Deja de esconderte Esconderte, ¿sabes? No sé Estoy matando gente Claro, yo me escondo Yo estoy dando un viaje de vuelta Y he llegado a mi respawn mil tres veces ya Coño La muerte De puta Ah, Yuri, chaval, que te ha respawnado tú, tío Y yo, claro, esperándote Me cago en la puta Me la ha quitado Cabrón Y yo, yo, que me ha disparado Madre mía Llego un arma muy, muy, muy Mientras no me mate David, me da igual Hola Vale, es de ese legal Santiago, me ha matado Santiago Santiago se ha vengado Santiago, Santiago Y MP7 No No, Yuri, de mierda No me mate Con pistola Toma Y me matan malito de mierda Con la cara de chocapí Pues cómpratela de ese legal Es que Y yo, es que yo al principio Me he intentado con el Franco Pero no ha servido para nada ¿Otra vez tú? Ah, no Acabo de matar al señor Lampardo ¿Qué le he dado, tío? Joder Señor Lampardo Espera Dios, el Franco no es lo mío En el counter Vaya mierda Cago en la puta Eh Lo tuyo en el counter, David Me cago en la puta Le he dado en el pie Y no se ha muerto Es que Es que Pero yo le he intentado La uña Pero no se ha muerto Pero ya no podría andar What the fuck Señor Lampardo Tío, el Aragón Me está tocando los huevos, eh Aragón Va, que te respawn Y yo Es un duelo de A la mierda el duelo Toma, me venga Ojo puta Me venga Del Aragón Vale, llevo un rifle Pero a Coño Chao, voy a Franco Yo también Desde hace mil años Tío, tío A ver Santiago Santiago Con ese nombre Yo me iba del juego ¿Por qué? ¿Por qué Santiago? Santiago ¡Increíble, increíble, increíble! ¡Increíble! Pero, tío Ese chaval Que está hecho De hierro ¡De hierro! ¡Ese es de hierro! ¡Increíble! Me trae esta contra pistola Y gana pistola Madre mía Queda grabado, eh Madre mía Sí, tío Sí No Sí No, no, no Sí Que no he pensado Que tenga ayuda Sí ¿Quién es este pringao? Quick, quick, quick Ayuri Me cago Oh Nada más has matado tú, eh Mira PC, no se quemas Master David Max ¿Quién sale primero? Ese Tú salas, polla Pero sale mi nombre, ¿no? Sí, pero yo ya te he matado Solo con mi nombre Que es lo que va a... ¡No! Párate, ma... Y aquí Desde lejos Gallina fuerte Dios, Santiago, tío Cabrón Mata a su puta madre Madre mía Santiago se la ha comido Blanc Madre mía Te y yo A lo loco Voy con la Zeus Yo con la Negru Negru, Negru Yo voy con una escopeta Que no sé ni cómo se llama No es malo, Santiago Yo no sé que he tocado Que iba detrás suya Y el pajo de la... Mierda ¿Qué más ha asustado? ¡Mierda! ¡Joder! Y esto está el huevo de grabar ahí La partida que nunca acaba ¿Qué hace con el arma? ¡Oh! ¡Sí! Se motiva un pajo por matar Yo creo que Yuri O está campeando en las tierras O la tengo que... ¡Ha matado a Yuri épicamente! Campeando, a ver, chaval Campeando, pero tú eres tonto Ya lo veo en el vídeo Campeando... ¡Oh! ¡Vaya fui! Pero tú has visto que Yuri Yo no lo veo Yo llevo sin verle 15... Yo no lo veo Yo no lo veo Ojo, no Santiago, chaval ¿Te quejabas de no verme eso, ringa? Pero sí estaba recargando, boludo ¡Yuri, no me metí siete! ¡Yuri, no me metí siete! ¡Yuri, no me metí siete! ¡Ah! ¡Qué cagao con la metralleta, hijo de puta! ¿Pero no ibas a Franco, perro? Sí, 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 pero has muerto Sí, 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 hombre Si te cambias de Franco Cagao ¿Cómo me voy a cambiar de Franco? Voy con la metralleta y ya está Todo el mundo lo ha visto Yuri, no me metí siete Es un cagao Cagao no, paso de ir a Franco A ser tonto como tú Cagao No Te he matado más veces Cuando yo te vuelva a matar Fíjate Te pondrá Él no sé qué Y tú no sé qué Vale Pero que coste Que yo voy a Franco Malo Eeeh... Y yo precisado, tío Esa madre Joder Toma, se lo he quitado Rejate Sampeon Hostia Me cojo en la puta No tenía vida ahí Viene Yuri Como es boya Como es boya Vamoos Yuri, Sampeon Que te he matado Que me he dado cuenta ahora A ver Se da cuenta ahora Madre mía, madre mía Vaya rachita Me cago Espero que no sea Yuri No puede ser No puede ser Uy, menos mal que no era Yuri No puede ser Oh my god Hola Me ha asustado ahí todo A ver Vale en el ámbito y si no hay nada de ver en el ámbito y ya no el cabo de la tía otra vez muere no hay más y habito a esto que está cagado y se trata apuntan y hierba más tarde a mis 10 bajos y ojo por c yo creo que se ha grabado a la carretera y todo el agua porque vaya para el que lo grabado el día de hoy a ver yo me estoy uniendo la y favoritos y hasta la próxima adiós